Vida perdida buscando el dinero Cuesta ganar cuando empiezas de cero Yo no tengo amigos, yo tengo guerrero Si toca uno salto al cuello Llámame puto, soy tu droga en medicina Toco todo tu cuerpo y te convierto en heroína Salvajes con demonios que se mocan en la gina Esas mierdas tienen muchas bocas, no intimidan Saca lo que es duro, que se muerde y que se raje No pierdo mi tiempo con tu mierda sin mensaje Búscame en pasaje, sacando más dinero Partiéndote tu cuello, sonando verdadero Búscame, llámame, dame plano Tú no eres mi amigo, pero yo te doy mi mano Sácame, dame lucha a mi hermano Que me estoy cayendo para abajo de los malos Si piso para tu barrio, vienen curvas, hay tormenta Tengo los malos que te alimentan Tú llámame, los cogí de abajo y los puse de pie No me di la fe, sigo marcando el detalle Puertas que se cierran, amigos que nos valen Perros que te muerden sin modales Puta, martillo de elefante, viruta de fruta Tengo las grasas, tú no discutas, chupa Pasando por las calles de la ambidia y el dinero Me escupo pa'l suelo, que le metan fuego Me sobran pelotas pa' comerme el mundo entero Yo sé lo que quiero, tú dale tiempo a tiempo Deja en su nombre y se perdió todo lo que amo Mírate perdida, sensación de clamo Libres y follamos, juntos nos matamos Un amor tan puro que los dos lo complicamos Así es la cosa que te cuento y que nos callo Así es la cosa que te cuento y que nos callo Así es la cosa que te cuento y que nos callo Pita perdida, buscando dinero Cuenta ganar cuando empiezas de cero Yo no tengo amigos, yo tengo generos Si toca uno salto el cuello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!